¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, muy buenas noches, estimado auditorio del Liberal del Sur. El día de hoy es martes, martes 26 de septiembre del 2023. Estamos hoy en el inicio de esta semana, pero cuando llegamos al final de la misma estaríamos terminando con el noveno mes de este año y ya estaríamos en la recta final prácticamente del año 2023. Igualmente como siempre y como ya es costumbre, muchas gracias a usted por vernos en esta transmisión en vivo desde el inicio hasta el final de la misma. Igualmente espero que le esté pasando de maravilla, ya sea en su casa, en su trabajo o hasta en la calle o incluso en el que se transporte público. Igualmente les recordamos que aquí tenemos la información más importante y oportuna de las últimas horas. Mi nombre es Óscar Salomón y estas son las noticias del día de hoy. Y empezamos con la información publiciaca de la ciudad de Coatzacoalcos, nos vamos con la nota roja y es que desafortunadamente alrededor de las 20 horas de este lunes se registró un trágico, trágico accidente sobre la carretera a las barrillas a la altura de la colonia Lomas de Barrillas y es que un masculino de la tercera edad fue arrollado y arrastrado casi 100 metros por un trailer de doble remolque dejando su cuerpo en la carpeta asfáltica. Hasta el momento se desconoce la identidad del ahora oxiso. Un fatal accidente se registró durante la noche de este lunes sobre la carretera a las barrillas, donde un masculino de la tercera edad fue arrollado y arrastrado casi 100 metros por un trailer con doble remolque. Los hechos ocurrieron alrededor de las 20.15 horas en esquina de carretera a las barrillas y San Martín de la colonia Lomas de Barrillas al poniente de Coatzacoalcos. Su cuerpo fue arrastrado hasta la esquina de la misma arteria y Santa Trinidad en la entrada al panteón de dicha colonia. El accidente ocurrió cuando el trailer transitaba de poniente sobre la carretera a las barrillas, mientras que el masculino iba a atravesar la misma arteria en trayectoria de sur a norte. Los testigos señalaron que el operador de la pesada unidad no se dio cuenta y se fue del lugar enfilado sobre la carretera antigua con dirección a Minetitlán. Elementos de la policía municipal arribaron al lugar para acordonar el área y desviar el tráfico en esa zona. De forma astroficial se dijo que el trailer habría sido detenido al llegar al poblado de Mapachapa, del vecino municipio, pero este dato no fue confirmado. Los restos del infortunado señor fueron levantados por personal de servicios periciales, quienes lo trasladaron al servicio médico forense para los estudios correspondientes. Hasta el momento se encuentra en calidad de desconocido, pero se espera que en las próximas horas algún familiar acuda a reconocerlo. Y continuamos con información policíaca y es que durante la mañana de este martes se registró una intensa movilización por parte de elementos policíacos por el hallazgo de un masculino, el cuerpo de un masculino trabajador de petróleos mexicanos al interior de su departamento. Presuntamente fue asesinado por sujetos desconocidos y hasta el momento no se ha dado con la identidad de la hora absciso. Durante la mañana de este martes fue localizado el cadáver de una persona del sexo masculino, quien habría sido asesinado al interior de su departamento, ubicado en los edificios de petróleos mexicanos entre las colonias Foviste y Rancho Alegre de Coatzacoalcos. De manera extraoficial se logró saber que los hechos ocurrieron en el departamento número 301 del edificio A, hasta donde se trasladaron los elementos de la policía estatal para resguardar la escena del crimen. Debido al hermetismo de las autoridades no se supo la forma en la que fue asesinado, aunque algunos vecinos de Eloy Extinto afirman que hubo violencia en el departamento de la víctima. Del mismo modo se logró saber que Eloy Extinto era trabajador del edificio inteligente de Pemex, ubicado sobre la calle Jacarandas de la colonia Rancho Alegre, unos metros de donde ocurrió el asesinato. El personal de servicios periciales asistió al lugar para realizar las diligencias de levantamiento del cuerpo del masculino, que fue enviado al Servicio Médico Forense para los estudios correspondientes y su posterior identificación. Fueron los vecinos de la colonia La Esperanza quienes durante la mañana de este martes encontraron el cadáver del masculino que se ahogó el pasado domingo en un canal de aguas negras. Esto, el hallazgo lo realizaron cuando estaban tratando de quitar un poco de lirio de este canal y el cadáver ya presentaba rasgos de descomposición. Tras casi dos días de haber desaparecido en un canal de aguas negras de la colonia La Esperanza, esta mañana flotó el cadáver de la persona del sexo masculino que había caído al canal. Como se informa de manera oportuna, los hechos ocurrieron anoche del domingo sobre la calle Tarasco entre Solidaridad y José María Morelos de la colonia La Esperanza, al sur de la ciudad de Coatzacoalcos. Los vecinos dijeron que escucharon los gritos de la persona que había caído al canal de aguas negras, pero cuando salieron ya se había hundido. Fue hasta la mañana de este martes cuando un grupo de vecinos se dieron a la tarea de sacar un poco de lirio y se percataron de la presencia del cuerpo. Más tarde arribaron los elementos de servicios periciales quienes trasladaron el cadáver que ya presentaba signos de descomposición al Servicio Médico Forense en espera de que sea identificado. Igualmente, durante la mañana de este martes se intentó realizar el desalojo del predio ubicado en el acceso a la colonia Teresa Morales en la ciudad de Coatzacoalcos, al poniente de la ciudad. Eso con el uso de medio centenar de migrantes, así como de un abogado quien estaba dando la asesoría legal. Ese desalojo no se pudo llevar a cabo. Con el uso de medio centenar de migrantes centroamericanos que se encuentran en el país de forma ilegal y acompañada de su abogada, la señora Eva Valencia Gómez, intentó desalojar a los invasores del predio de su propiedad, ubicado en la segunda entrada a la colonia Teresa Morales. Mostrando solo una copia de la escritura, el abogado Mauricio Izquierdo Córdoba, representante legal de la señora Valencia. Acompañados por policías estatales, derribaron las casas improvisadas que construyeron los paracaidistas. El desalojo fue interrumpido por invasores quienes llegaron a reclamarle a la señora Eva a que les pagara por haber limpiado y cercado su terreno, lo que significa que quieren dinero para poder abandonar la superficie de aproximadamente 3 hectáreas. El abogado de la parte afectada señaló que llegaron a hacer la recuperación del terreno, pero la gente se negó a abandonar los lotes, a pesar de que al momento en que ellos llegaron nadie se encontraba en las casas improvisadas, como muestra de que nadie de ellos vive en el lugar y no lo necesitan. A pesar de que la señora Valencia presentó una denuncia por despojo en contra de quién o quienes resulten responsables, se intentó desalojar a los invasores y después se les invitó a dialogar para pactar la compra-venta del predio. Sí, mire, hoy nos vinieron a desalojar la señora Eva. Dice ella que es dueña, pero no trae ninguna documentación donde diga que la escritura a nombre de ella. Y sin embargo, trajo puros hondureños a querernos desalojar. Mire, todo tiraron, todo tiraron, tiraron las casitas de las personas que ya habían hecho. Y la señora prácticamente quiere llegar a un acuerdo de pagar nada más y que ya nos vayamos. Cuando lleva como 60, 50 años aquí, que no estaba, estaba todo montoso. O sea, ya les quiero. Y de acuerdo con el delegado de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en la ciudad de Coatzacoalcos, Zonatiu Hernández Sarmiento, son familiares de reclusos del Centro de Reinserción Social de la ciudad de Coatzacoalcos, quienes han denunciado presuntas agresiones físicas por parte de los custodios. Familiares de reclusos en el Centro de Readaptación Social de Coatzacoalcos solicitaron la intervención de la delegación regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos tras denunciar a custodios por presuntas agresiones físicas. El titular de la comisión en el sur, Tonatiu Hernández Sarmiento, puntualizó que abrieron dos quejas por situaciones que atentan contra la integridad y dignidad de los reos. Detalló que acudió al centro penitenciario a realizar las entrevistas con las víctimas y testigos para integrar la investigación. También se han documentado 15 quejas en contra de policías ministeriales que han ejercido tortura durante las detenciones. Explicó que los detenidos son amarrados, vendados de los ojos, golpeados, les aplican toques eléctricos o hasta quemaduras, incluso amenazas e intimidaciones, y esto sucede al momento de la detención así como en el trayecto al Cerezo. Hernández Sarmiento subrayó que tanto hombres y mujeres son víctimas de los policías. Señaló que la tortura continúa presentándose constantemente. Y hace unos días le comentábamos que la donación hacia la Cruz Roja literalmente puede salvar vidas y es que la colecta anual en la ciudad de Coatzacoalgos concluirá el día 31 de octubre y usted puede realizar su donativo en los diversos puntos donde estarán boteando el personal de esta institución o incluso en la benemérita institución médica. Para sobrevivir y equipar las ambulancias, arrancó la colecta estatal para recaudar fondos en la Cruz Roja de Coatzacoalcos. Marisol Gil Cortés, administradora de la Cruz Roja Coatzacoalcos, indicó que la colecta concluirá el 31 de octubre y el personal de la institución estará boteando en los mercados públicos, paso de lanchas y en el malecón, así como en la escaseta. Indicó que lo que más le surge es comprar camillas rígidas y carro-camilla para dos ambulancias, además del servicio de pintura. De los gastos mensuales que se tienen para el pago de nóminas, servicios de energía y agua, así como material de curación, detalló que lo cubren con los ingresos que se cobran a los pacientes en el área de urgencias, servicio de traslado, así como de los cursos que imparten los paramédicos en las empresas privadas. Aclaró que no hay una meta específica de recaudación para la colecta anual. La responsable de la delegación dijo que los donadores altruistas que por muchos años aportaban, la mayoría dejó de hacerlo por la situación económica que se vive. También recibirán donativos en las instalaciones de la benemérita institución en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde y se les otorgan recibos deducibles de impuestos. La colecta estatal se realiza en las 42 sedes de la Cruz Roja en Veracruz. Y ahora nos vamos con el reporte del clima por parte del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, señoras y señores, les das un pronóstico del tiempo para este martes, martes 26 de septiembre, en donde ya se ha generado una onda tropical en el Atlántico y hasta en el Mar Caribe y próximamente estará sobre la península de Yucatán. Cabe destacar que parte de esa nubosidad llegará a la península de Yucatán, en donde esperaremos para esta tarde y noche precipitaciones de fuertes a muy fuertes en Campeche, Yucatán y el estado de Quintana Roo, al igual que en el estado de Chiapas. Seguiremos esperando algunas precipitaciones moderadas, ocasionalmente fuertes en el estado de Chihuahua, en el estado de Durango, así como en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, moderada, fuerte de la precipitación. En la mayor parte de lo que es el noreste serán precipitaciones escasas, al igual que en algunos puntos del centro de la República Mexicana, de escasa a ligera, muy, pero muy dispersa. Y sí seguiremos esperando tolvaneras en los estados del norte y en algunos puntos del centro de la República Mexicana, incluyendo la capital del país. Vientos de 70 kilómetros por hora en los estados del norte y la probabilidad de formación de torbellinos e incluso tornados en el norte de Chihuahua y el norte del estado de Coahuila. Cabe destacar que tenemos un frente, el frente número 3 en el norte de la República Mexicana, que va también a contribuir para la formación de estos torbellinos o tornados en el norte de la República Mexicana. Para la Ciudad de México, martes 26 de septiembre, el cielo despejado a medio nublado, muy soleado, 26 a 28 la temperatura máxima para esta media tarde. Y para el día de mañana, miércoles 27, seguiremos esperando un cielo despejado a medio nublado, muy soleado, mínima de 12 a 14 y una máxima de 26 a 28 grados Celsius en la Ciudad de México. Yo soy Jaime Albarrán Asencio, desde el Servicio Metrológico Nacional. Y son automovilistas, pero sobre todo los motociclistas, quienes transitan diariamente por el malecón ribereño del municipio de Minatitlán, quienes han expresado su molestia. Esto porque está lleno de hoyancos llenos de agua y lodo, lo que hace muy difícil la circulación vehicular. Un muladar buena parte del malecón ribereño, cercano a la zona donde anteriormente se encontraba la panga, ya que si bien fueron a hacerle un rastreo coneteo del lugar, en el área antes descrita se da el hecho de que existen grandes pozas, lagunas llenas de agua y lodo. Hay muchos automovilistas, incluso camionetas del Servicio Midstorural, que vienen de Hidalgotitlán, que ante el pésimo estado que guarda esta zona hoy toman la calle Atenas y se van por el circuito de la entrada de la calle 28 de enero, así como el callejón 14 de febrero, para salir a la calle Puebla de Praderas del Jaüey o tomar la Atenas. Fueron motociclistas quienes mandaron la queja de la situación que prevalece, por lo que en un recorrido por este lugar el fin de semana se nota el cuneteo que hicieron en unos lados, pero se notan las pozas llenas de agua en varios puntos. Las más grandes son aquellas que se localizan cerca de lo que era la panga, y donde se encuentra parte del muro para contener la entrada del agua del río Coatzacoalcos en su margen izquierda, en temporada de crecida de río. Y de acuerdo con el aperito de la Delegación de Tránsito número 41 del municipio de Nanchital, son cerca de 300 mil pesos los daños materiales evaluados en el segundo trimestre de este 2023, esto a causa de los accidentes vehiculares. Cerca de 300 mil pesos son los daños materiales que evaluó el aperito de tránsito de la Delegación número 41 al cuantificar la afectación entre los 10 accidentes que atendió en el segundo trimestre del año. Aunque son más los accidentes terrestres, los involucrados llaman aseguradora. En Nanchital cada semana se registran entre dos y tres accidentes en arterias de afluencia vehicular. De acuerdo a los datos oficiales otorgados al Liberal del Sur, la mayoría de los choques se registran entre automovilistas y motocicletas. Al contar con la documentación en regla, en su mayoría los responsables toman la determinación de requerir la intervención de la aseguradora y no dar aviso a los elementos de tránsito para así evadir la infracción para ambos conductores. A comparación de años anteriores, los accidentes han disminuido y afortunadamente no se han registrado muertes durante los choques, siendo primordialmente entre motociclistas. Y ahora presten mucha atención a la siguiente información porque puede ser de mucha utilidad para usted. Y es que en el municipio de Aguadulce a partir de este domingo arrancó la campaña de vacunación antirrábica 2023. Esto para salvaguardar la salud y la integridad de su mascota. En un esfuerzo por salvaguardar la salud de nuestras mascotas y proteger a la comunidad dio inicio este domingo, la segunda campaña de vacunación antirrábica 2023. La primera zona visitada por los vacunadores fue la Colonia Obrera. Los voluntarios y profesionales del Centro de Salud Local salieron a las calles con un propósito claro, inmunizar a perros y gatos que no han recibido su vacuna antirrábica este año y que sean mayores a un mes de edad. Esta iniciativa incluso también abarca a las mascotas en estado de embarazo o amamantando. La vacuna antirrábica es esencial para prevenir la propagación de esta enfermedad mortal tanto en animales como en seres humanos. La campaña de vacunación se llevará a cabo desde este domingo 24 hasta el sábado 30 de septiembre, brindando a los dueños de mascotas un amplio periodo para asegurarse de que sus compañeros peludos estén protegidos. Es importante destacar que la aplicación de las vacunas es completamente gratuita, lo que elimina cualquier barrera económica para acceder a esta medida preventiva crucial. La vacuna antirrábica es altamente efectiva en prevenir la enfermedad en estos animales. Y en estos últimos días se ha blindado la frontera de Tabasco con el estado de Veracruz, esto para evitar el efecto cucaracha. Son los pobladores del municipio de Aguadulce que viajan todos los días desde Veracruz al estado vecino de Tabasco, quienes han mencionado que se han intensificado las inspecciones por parte de las corporaciones policíacas. Conductores que diariamente transitan sobre la carretera interestatal costera del Golfo para viajar hacia el vecino estado de Tabasco, coinciden en que la frontera ha sido reforzada por las autoridades en lo que respecta a las inspecciones de seguridad. Quienes laboran en el complejo procesador de gas la venta, así como estudiantes del tecnológico, comerciantes y ganaderos, aseguran que las revisiones ahora son mucho más minuciosas por parte de los elementos policíacos y soldados. Hay que recordar que en el punto de inspección fitosanitaria Tonalá, ubicado a pocos kilómetros del puente que divide Tabasco de Veracruz, también se ubican puestos de control y revisión de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía Ministerial Federal. El tráfico lento sigue siendo la constante para cruzar por esta zona, donde no harás pico. Los conductores pueden tener un retraso de hasta dos horas para avanzar unos cuantos kilómetros, dependiendo de qué tan larga se forme la fila. Pero ahora las unidades que son elegidas para inspección son sometidas a un minucioso escrutinio para evitar que personas armadas estén saliendo de Tabasco luego de la ola de violencia que se registró en días pasados. Los expertos en seguridad señalan que este tipo de operativos son para mantener y contener el efecto cucaracha, que consiste en que ante la presencia de la autoridad en ciertas zonas. Los delincuentes se desplazan a ciudades contiguas para resguardarse en lo que se calma la situación. para darle a conocer la información más importante y relevante de ese día. Mi nombre es Oscar Salomón y que pase muy buenas noches.